Hola, buen día, bienvenidos a este vídeo de Histología Animal y en esta ocasión te voy a presentar una infografía sobre la tensión histológica de rutina. Como ya lo has estudiado previamente, esta técnica de tensión se llama hematoxilina eosina y es la estándar para prepararte hacia el estudio de los tejidos. El propósito de este material es ayudarte a recordar rápidamente cuál de los dos colorantes es el ácido, cuál es el básico, pues funcionan de manera complementaria hacia qué partes del tejido o qué partes de las células tienen afinidades, de qué colores tiñen cada uno y nos dan esta gran variedad entre tonos azules, morados, púrpuras, violetas, rosados y rojizos. Y también tendrás una lista rápida de las partes de la célula, específicamente de las partes de la célula que se van a teñir con cada uno de ellos. Aunque cada tensión histológica sea visualmente distinta en sus detalles, te dejo también una imagen donde podrás asociar rápidamente cuáles de los componentes van a ser considerados como acidófilos y cuáles vasófilos, que son dos de los conceptos que aprenderás con este contenido. Si es tu primera vez que estás trabajando con conceptos relacionados a tensiones histológicas, quizás te parezcan un poco extraños, pero una vez que te familiarices con estos dos términos, vasofilo y acidófilo, y las relaciones con la tensión de mateoxilina e osina, podrás estar listo para abordar el estudio de cualquier tejido que haya sido teñido con esta técnica de trabajo. Si deseas profundizar sobre el estudio de los tejidos y de las partes y los protocolos del laboratorio que se utilizan para estudiarlos, te dejo el enlace directo hacia el canal en la infografía y también el enlace directo a un video donde se complementa mucho más a fondo esta tensión. ¡Gracias!